Una fuga en las instalaciones de gas provocó un incendio que acabó con una pintuería, ubicada sobre la calle Nogal, casi esquina con el boulevard Adolfo Ruiz Cortines de la colonia Chapultepec de Poza Rica. El reporte de paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate dijo que a consecuencia de este incendio, Raimundo Pérez Flores, dueño del lugar, resultó con quemaduras de segundo grado, siendo necesario su traslado a Seguro Social, donde su estado se reportó como grave. Minutos más tarde, arribó el personal del Departamento de Contraincendios de Petróleos Mexicanos. Tras controlar las llamas, afirmó que la fuga de gas se originó a las calderas, produciéndose así el incendio que arrasó con este negocio, amenazando a las demás construcciones cercanas.